El grupo nace a instancias de una idea mía. En un primer momento pretendió ser, digamos, lo que haría la parte cultural, la extensión cultural de la biblioteca donde yo trabajo, que es la Biblioteca Manuela Sáez del Poder Judicial. Y bueno, luego tomó alas propias y se fueron dando circunstancias que fueron perfilando personas que ingresaron también y que le fueron dando matices. Y definitivamente a partir ya del año 2013, nosotros nos iniciamos en el 2010, nuestro perfil fue netamente literario, con la intención siempre de conocer más la obra de Borges, precisamente porque tomamos el nombre de uno de sus cuentos, el que lleva nuestra agrupación, y de conocer su obra y de transmitirla. Esto lo hemos hecho durante este tiempo a través de eventos culturales, literario-culturales, en diferentes espacios, como puede ser el SUTE, allí empezamos, luego una casona centenaria que está en la finca La Loma, en la Vuelta de Gomenzoro, y también en un espacio muy especial que tenemos los San Rafaelinos, que es el laberinto de Borges. Mesa a mes nos vamos haciendo propuestas diferentes, actividades diferentes y conducciones diferentes, perfiles diferentes. Y aquellos que tienen ganas de sumarse a estas actividades, ¿cómo hacen para contactarse? ¿Cuándo se juntan? Nos juntamos una vez al mes, en principio, el primer miércoles de mes, en principio. Pero si los integrantes tenemos alguna dificultad, lo vamos trasladando. Eso, para que la gente, si le interesa participar, si le interesa participar en el grupo, el grupo es muy abierto, y bueno, puede contactarnos a través de Face, aparecemos como Aleph Cultura. Nos parece que la actividad vuestra es tan importante como esta metáfora que usó Borges, ¿no es cierto?, de esta circunferencia donde todo sucede, desde los tiempos inmemoriales hasta los tiempos futuros. Ustedes son los que transmiten precisamente todos estos acontecimientos y es por eso que se nos ocurrió convocarlos y celebrar este día, felicitarlos y desearles a todos muchos éxitos en esta profesión. El protagonista principal sos vos.